Los peruanos son inteligentes y no se van a dejar engañar, Ugi. No, ahora, un negocio, todo negocio tiene su riesgo, independientemente de que estemos hablando del puerto de Chancay. Un negocio puede salir mal. Como todo negocio. Como cualquier negocio. La idea de utilizar Chancay con fines militares. Ese es el miedo de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí, Cheneco, trayéndote otra reacción más. Señores, nos fuimos con este título que me llama muchísimo la atención y estoy aquí con la Ugi. Perú convirtiéndose en China. Ese título está sorprendente, Ugi. Perú convirtiéndose en China. Es otro nivel ya. Bueno, señores, vamos a ver de qué se trata el video. Dejen su like, suscríbanse. Vamos allá. América Latina se ha convertido en un campo de batalla geopolítico donde las superpotencias globales compiten por influencia y recursos. La geopolítica y la economía global se entrelazan en un escenario que ha estado ganando atención en los últimos años. La creciente presencia de China en América Latina. En particular, los temores de Estados Unidos sobre la expansión de la influencia china en la región se han manifestado de manera más notoria en Perú, donde un megapuerto y otras inversiones estratégicas han suscitado preocupación. El Financial Times, un influyente medio de comunicación británico conocido por su cobertura económica y financiera de alcance global, ha llevado a la atención pública los temores de Estados Unidos respecto a la creciente influencia de China en América Latina. En un artículo de amplio alcance, el periódico ha arrojado luz sobre cómo las empresas chinas han estado adquiriendo activos estratégicos en América Latina en diversos sectores, lo que ha generado preocupación en Washington. El foco principal de esta preocupación recae en Perú, donde las inversiones chinas han alcanzado una magnitud que ha desatado alarmas en el gobierno estadounidense. En particular, veremos hoy los temas críticos que destaca el Financial Times. Una de las primeras señales de la creciente influencia de China en América Latina es la adquisición de activos por parte de empresas chinas en la región. En los últimos años, empresas chinas han estado comprando activos energéticos, mineros y portuarios. Esta tendencia ha sido una constante fuente de inquietud, tanto para Estados Unidos como para otros países occidentales, ya que ven en ello un intento de China de consolidar su influencia en la región. Estas inversiones no solo tienen un impacto económico, sino también geopolítico. Aunque esta tendencia no se limita a Perú, es la magnitud y la posición estratégica de las inversiones chinas en este país, lo que ha generado una preocupación particular en Estados Unidos. Los temores de que China pueda estar ganando control sobre partes críticas de la infraestructura peruana han llevado a que Washington exprese directamente sus inquietudes al gobierno peruano. Puerto de Chancay bajo el control de China, según Estados Unidos. Uno de los proyectos emblemáticos que ha generado preocupación en Estados Unidos es la construcción del megapuerto en Chancay, Perú. Este puerto de aguas profundas está siendo desarrollado por la empresa estatal china de transporte y logística, Costco, en asociación con la minera peruana Volcan. El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por el control chino del puerto de Chancay, en Perú. Señaló que la construcción del puerto por parte de la empresa china Costco Shipping Ports es un desarrollo preocupante que podría tener implicaciones geoestratégicas. El comunicado señala que el puerto de Chancay es un activo estratégico importante para Perú y que su control por parte de una potencia extranjera podría reducir la soberanía peruana. También advierte que el puerto podría ser utilizado por China para fines militares, lo que podría desestabilizar la región. El gobierno peruano ha defendido la construcción del puerto, argumentando que es un proyecto económico importante que ayudará a impulsar el comercio y el desarrollo del país. Sin embargo, las críticas de Estados Unidos han reavivado las preocupaciones sobre la creciente influencia china en América Latina. Yo siento que Estados Unidos ya quiere meter chisme y que se caiga esta vaina con todo. Como China está metido en esto, ya quiere sacarlo del medio a China. Como no se llevan bien, ya le están ahí metiendo susto a estos empresarios peruanos para que se vayan del lado de ellos. Casi, por no decirte, toda la inversión para el puerto la ha realizado China. Entonces, pero eso no quiere decir que el proyecto sea malo o perjudicial para el peruano. Por el contrario, todas las expectativas económicas del país, de las personas en cuanto a puestos de trabajo y todo, están en ese puerto. En nuevos convenios, en nuevos negocios, puestos de trabajo, ingresos. O sea, todo está ahí puesto. Que de hecho, Ugi, hay muchas personas emocionadas con este proyecto que son personas que ahorita no tienen trabajo, pero que están postulando para esto que viene. Claro, porque, o sea, lo que pasa es que el miedo de Estados Unidos es que China esté utilizando el haber hecho esta inversión, como te digo, para la representación que es China, que es un gigante económico, lo que ha invertido es un sencillo. Entonces, el miedo de Estados Unidos es que ellos lo hayan hecho con su segunda de poder tener sus abastecimientos militares en este puerto, ¿no? Pero, de repente, digo yo, ese es el miedo de Estados Unidos porque si Estados Unidos hubiera sido quien hubiera invertido, si hubiera utilizado eso con esos fines. Buena pregunta. Es ahí la pregunta. Buena pregunta. Bueno, mi gente, dejen ustedes en los comentarios ahí ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Porque la cosa está jodona con Estados Unidos. La visión de China. China ha manifestado abiertamente su interés en que el puerto de Changkai se convierta en el Shanghái del Perú. Esta visión implica posicionar a Changkai como un centro logístico y comercial estratégico en América Latina. Esta ambición de China no solo refuerza su influencia en Perú, sino que también puede tener un impacto en la competencia económica y estratégica en la región. Beijing ve a Perú como una fuente importante para su economía. El interés de China en Perú no se limita únicamente a la infraestructura portuaria. Beijing ve a Perú como una fuente crucial de minerales esenciales para su economía en crecimiento. Las importaciones de minerales, en particular el mineral de cobre, representan una parte significativa de la relación comercial entre China y Perú. Esto refuerza la determinación del gigante asiático de mantener y fortalecer sus relaciones con Perú y en última instancia de asegurar el acceso a estos recursos vitales. China insiste en que sus proyectos de infraestructura en el extranjero se basan en el beneficio mutuo y la cooperación económica, en contraposición a la búsqueda de hegemonía y ventajas geopolíticas. Esta perspectiva contrasta con la percepción de Estados Unidos sobre la creciente influencia china en América Latina, lo que ha llevado a un choque de intereses y visiones. Es lo que leíamos en un comentario de otro video. China está atrás del cobre de Perú. Somos, es sabido que somos uno de los principales exportadores de este mineral. Pero, este, y ellos lo han dicho ya así a voz de jarro, ¿no? A boca de jarro. O sea, simple y sencillamente, ok, nosotros estamos haciendo negocios, pero miren, yo estoy invirtiendo, pero con, vamos a decir, no con la condición textualmente, pero con el fin de que podamos hacer buenos negocios y que esos negocios sean a un costo un poco más bajo porque ya yo estoy invirtiendo. Exactamente. Entonces, es la idea de ellos de obtener. Es que es la realidad en el mundo. Ningún país es tu amigo. Claro, ningún político es tu amigo. No, nada que ver. Eso se llama, son negocios. Y hay que saber separar negocios de inversión, por crecimiento económico, para vender proyectos de las relaciones geopolíticas que tengan que ver con guerras, con aquí en Tampo. Eso es otra cosa, ¿no? Y en este caso, sí, pues, China se ha dedicado a invertir porque para ellos la inversión que están haciendo, lo que han invertido, perdón, les está generando a ellos una muchísimo mayor ganancia y una muchísima mejor calidad de negocios porque ellos han hecho la inversión para que el puerto se dé. Pero este puerto, una vez realizado, finiquitado, que ya esté operativo, porque nosotros vamos a ser el centro de operaciones, pero este centro de operaciones va a beneficiar, si bien es cierto, entre comillas, si todo sale bien, uno de los principales beneficiados o beneficiarios somos nosotros mismos, va a beneficiar a Latinoamérica. Exacto. Es un buen punto. No es solamente el beneficio como unidad de país, el peruano va a tener solo el peruano, no, todos se van a beneficiar. Entonces, esa es la idea, para eso se hacen negocios. Ahora, no creo tampoco, Ugi, que los empresarios que están negociando todo esto, en poca palabra lo que quiero decir es que los peruanos son inteligentes y no se van a dejar engañar, Ugi, los empresarios peruanos. Todo negocio, todo negocio tiene su riesgo, independientemente de que estemos hablando del puerto de Chancay. Un negocio puede salir mal. Como todo negocio. Como cualquier negocio. Una persona puede invertir todos sus ahorros en poner una churrería y su churrería no resulta. No, de hecho, de hecho. Puede pasar, pero este caso, yo dudo mucho que fracase. Además, dice mucho que la ley de la atracción también hace buenas cosas. Bueno. Hay que mentalizarse. Pero yo pienso, y en general, todo el mundo tiene, como te digo, sus esperanzas económicas puestas en este megaproyecto. Y ni que decir en el de Coría, o sea, en el momento en el que se termine ese, ya es otro nivel. Ya la gente tiene fe de que todo eso se va a dar bueno. Bueno, la idea de utilizar Chancay con fines militares. Ese es el miedo de Estados Unidos. La idea de utilizar Chancay con fines militares. A pesar de las afirmaciones chinas de que la inversión en el puerto de Chancay es exclusivamente comercial, existen sospechas en Washington de que esta infraestructura podría utilizarse con fines militares en el futuro. La historia reciente ha visto a China construir instalaciones portuarias de doble uso en otras partes del mundo. Lo que ha generado preocupaciones similares en cuanto a su posible utilización por parte de la Marina China. Estas sospechas no solo se basan en la historia de proyectos similares, sino también en la ubicación estratégica de Chancay. Dada su proximidad al Océano Pacífico y su capacidad para albergar buques de carga masiva, Chancay podría ser un activo valioso en caso de conflictos o tensiones en la región. Perú. Un país soberano que vela por sus intereses. El gobierno peruano ha respondido a estas preocupaciones estadounidenses, reafirmando su soberanía y su capacidad para tomar decisiones que beneficien a su nación. El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Raúl Pérez Reyes, ha subrayado que Perú establece sus relaciones internacionales sobre la base de su soberanía y que las inversiones son bienvenidas siempre que respeten esta soberanía y contribuyan a los objetivos nacionales de desarrollo sostenible, transformación digital y reducción de desigualdades. Esta postura de Perú refleja su deseo de equilibrar sus relaciones con las potencias globales y aprovechar las oportunidades económicas mientras protege sus intereses nacionales. La posición del gobierno peruano destaca la complejidad de navegar en medio de la rivalidad entre las grandes potencias y la necesidad de mantener un equilibrio delicado. El caso del megapuerto de Changkai, en Perú, es un ejemplo destacado de la creciente influencia económica y política de China en América Latina. Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre el control de China, sobre partes críticas de la infraestructura peruana y sobre la posibilidad de implicaciones militares en el futuro. La prensa británica ha desempeñado un papel importante al exponer estos temores y al proporcionar una cobertura detallada de la situación en América Latina. Mientras tanto, Perú se ha esforzado por equilibrar sus relaciones económicas con China y Estados Unidos, manteniendo su soberanía y velando por sus intereses nacionales. Bueno, señores, por lo que yo estoy viendo, de todas maneras, con toda esta cuestión que estamos escuchando, siento que Perú le está yendo bien y está tomando caminos muy, pero muy buenos. Perú, se vienen muchísimas cosas, señores, para Perú, mucho crecimiento. Vamos a ver la opinión de la UGI y, como siempre, vamos a ver qué opina el pueblo, que yo siempre digo que la opinión del pueblo peruano es lo que cuenta. UGI, tu opinión final, por favor. Mira, el propio país lo ha dicho claramente. Toda inversión es bien recibida. Como país, tú no le puedes cerrar la puerta a alguien que quiere invertir en un negocio tuyo. Si tú quieres crecer económicamente, la inversión es bien recibida. Ahora, Perú está en hacer negocio. No está en hacer ningún tipo de alianza política para los beneficios que Estados Unidos cree. Pues ya lo dejaron en claro. Ojalá los argentinos lográramos un puerto tan importante como Chancay. Felicitaciones, hermanos peruanos. Vive el Perú. Que, de hecho, leyendo este comentario argentino, veo que Argentina se lleva muy bien con Perú. Así que, saludos a mi gente de Argentina, de un dominicano. Ya tú, Chávez. Seguimos con los comentarios. Dice, bienvenidos los capitales de todas partes del mundo, que sumen al desarrollo de todos los peruanos. Vive el Perú. Está tan loca, hermanos. Seguimos con los comentarios. El mercado y la economía peruana es totalmente abierta. Las empresas de Estados Unidos, China, Rusia, Europa o Asia pueden invertir en el Perú. Claro, inviertan. Si las empresas de Estados Unidos invirtieran en Perú, en vez de preocuparse que otros países lo hagan, sería una actitud positiva, aplaudible. Y serían bienvenidas por su participación. Cualquiera, hermano. Negocio es negocio. Business on business. Eso lo decía una vedeta. Dice otro comentario. Me alegra mucho que China esté invirtiendo en Perú. Me complace saber que muchos peruanos se beneficiarán grandemente. Claro que sí, se van a beneficiar muchísimo. Y de hecho, el país de Perú con esto va a crecer inmensamente, súper bien. El último comentario, Ubi, porque hay demasiado. Este que está aquí. Perú crece y Estados Unidos, Europa, dice que tiene temor. Cuando un país se perfila crecer, dicen son amenazas a su libertad o economía. Te digo que nos ven como moscas aplastables. Y cuando nos convertimos en mariposas. Bueno, dice otro comentario. Vamos, Perú, eres grande y debemos crecer y desarrollarnos. Muy bien, mi gente. ¿Tú quieres leer otro último comentario? Dale. Perú no tiene por qué dar explicaciones a ningún país del mundo. Que sigan construyendo todo lo que se pueda en Perú. Que así se escriba y así se haga. Ya tú sabes. Bueno, mi gente, deja tu opinión en este comentario. Y nosotros vamos a estar leyéndolo. Y vamos a dejarte un corazoncito en cada mensaje que tú dejes. Así que ya tú chaves. Esto es Cheneco Show con la UGIS. 2.0, he vuelto, biches.